¿Qué pasa jóvenes curiosos? Después de años y años de ver cientos de documentales, programas de televisión y millones de imágenes y videos en internet, aún hay cosas que siempre nos sorprenden. Quizás sea porque somos más de 7 mil millones de personas y con el acceso inmediato a internet podemos encontrarnos con literalmente cualquier cosa en todo momento. Y aunque pienses haberlo visto todo, siempre hay cosas nuevas y para eso está Sr. Curiosity. Por esto y por mucho más, estas son 20 cosas que verás por primera vez en tu vida. ¿Seguro alguna vez viste un eclipse de sol? Pero a no ser que seas un astronauta o tengas mucha suerte en algún vuelo, no podrás verlo de otro lugar que no sea la Tierra. Bueno, en este caso si te preguntabas por cómo se ve un eclipse desde un avión, aquí está la respuesta. Este avión de la aerolínea Nordavia estaba en pleno vuelo y arriba de las nubes cuando se produjo un eclipse de sol. En ese momento algunos pasajeros empezaron a grabar el momento con sus teléfonos y filmaron las imágenes tan increíbles que estamos viendo. No todos los países tienen la misma potencia armamentística y algunos casos como Estados Unidos impacta a más de uno por la increíble cantidad de aviones y tecnología que presentan. En este caso estamos viendo un afortunado piloto de la Fuerza Aérea piloteando un clásico jet de combate F-16 mientras volaba por las costas de Japón en una demostración aérea. Es muy interesante ver cómo en cada movimiento el piloto se sacude por la cabina y cuando se pone de cabeza todo comienza a subirse. Además es increíble la sensación que se debe tener. Si Consolo mirando nuestro cerebro no entiende nada, podemos entender por qué la mayoría de los principiantes que se suben a estas naves se desmayan enseguida. ¡Eso sí está interesante amigo! Las focas son grandes cazadoras ya que a pesar de su tamaño consiguen nadar a gran velocidad. Pero como veremos a continuación, a veces pueden encontrarse con presas que son un poco más rápidos que ellas, haciendo un poco más difícil su comida. En este caso estamos viendo una foca hambrienta intentando alimentarse un enorme banco de peces en la costa de Nueva Gales del Sur en Australia. Es muy interesante cómo aún cada vez que el animal intenta sorprenderlos, los miles de peces se van alejando. Pero sin embargo al final del día, más de un pez habrá terminado siendo el alimento de nuestra foca. La grulla de papel es probablemente el origami más conocido de todo el mundo. Y si bien hacer una grulla en casa no es para nada fácil, con este arte es posible hacer obras mucho más difíciles que esa. Como por ejemplo, esta creación de un hombre sosteniendo una lanza. El autor es un joven finlandés que pasó varias horas doblando cuidadosamente una única hoja de papel para darle forma y el resultado final habla por sí solo. Lo más increíble es que en ningún momento tuvo que cortar o romper el papel, ya que solamente lo dobló. Dicen que un rayo no cae dos veces en un mismo lugar y en este impresionante video veremos algo que sin dudas no volverá a repetirse. Estos viajeros estaban filmando como llovía en una ruta de Kansas-Estados Unidos, cuando de repente un rayo cayó a tierra, pero directamente lo hizo sobre la camioneta que iba adelante. Lo más increíble es que la fuerte descarga eléctrica hizo que el vehículo se detuviera durante unos segundos, pero por suerte ninguna de las 5 personas que iban en el auto salió herido. ¡Pero qué miedo! Sabemos que hay muchas maneras de practicar salto base, pero si querías ver la más original, quizá la encontremos en este video. Como vemos, este valiente deportista llamado Daniel Cajal está a punto de arrojarse desde lo alto de un enorme rascacielos, con la ayuda de un dispositivo bastante particular, parecido a una resortera humana. Lo interesante es que además de recibir un gran impulso y salir volando, todo pudo ser grabado porque formaba parte de un evento de GoPro. Existen escultores que pueden tallar esculturas tan realistas, que resulta difícil pensar que partieron de un bloque macizo sin ninguna forma. Y si nunca habías visto cómo es el proceso creativo de este arte extraordinariamente complejo, deberías ver este video. En este timelapse podemos observar la creación de una estatua realista a escala real, hecha por el artista italiano Hago. Como vemos, el nivel de detalle que consigue es asombroso y logra marcar cada línea de la piel a pesar de estar trabajando sobre un material sólido. Entre los arácnidos más curiosos de la naturaleza, encontramos a los escorpiones látigo o vinagrillos. Existen casi 300 especies de estas criaturas, pero todas tienen algo en común, que las hembras son madres bastante dedicadas. Es que cuando los pequeños escorpiones salen de los huevos, son ninfas muy indefensas. Entonces la inteligente naturaleza hace que todos se adhieran al lomo de su madre y lo acompañen arriba suyo a todos lados. Después de alguna semana, los pequeños animales ya se desarrollan y abandonan a su madre para adentrarse en la naturaleza. Si pensamos en algo lujoso, tal vez imaginemos anillos o collares de oro y piedras preciosas. Pero si creías que el lujo solamente está en las joyas, deberías ver el siguiente video. En estas imágenes podemos ver la creación de un control de PlayStation 5, hecho por el joyero inglés Bobby White, que digamos no es muy común. Este control pasó a valer unos cuantos miles de dólares, cuando este joyero artesanal tuvo la idea de agregarle láminas de oro, botones de oro blanco y diamantes, mientras que el mando seguía funcionando perfectamente. Los espaguetis son un alimento muy rico y versátil, ya que además de gustarla a casi todo el mundo, nos permite preparar muchos platos diferentes. Aunque en la Universidad de Alcalá en España le dieron un uso hasta ahora desconocido, y por cierto bastante original. Hablamos de este llamativo concurso de puentes organizado por la Facultad de Arquitectura, en donde todas las obras de ingeniería en miniatura que estamos viendo fueron hechas con espaguetis. En este concurso los alumnos compiten por crear el diseño más innovador y resistente, usando solamente fideos secos y un poco de pegamento en los extremos. Gracias por la pasta, señores italianos. El auto deportivo Supra de la marca Toyota tiene varios fanáticos alrededor del mundo, por contar con un legendario motor y una increíble potencia. Y dentro de todos los fanáticos que hay, existe uno que quiso poner a prueba la resistencia de unas copas de vidrio al poderoso y ruidoso caño de escape de esta nave. Y sí, como era de esperar las pobres copas, no lograron aguantar mucho tiempo sin estallar. Una de las obras más impactantes del ser humano para el mundo posapocalíptico es la bóveda global de semillas que se encuentra ubicada en Noruega, cerca del aeropuerto de la ciudad de Svalbard. Y sí, no solo su aspecto exterior es imponente, sino que además una vez que entramos, nos podemos encontrar con un enorme edificio construido abajo de las montañas, el cual no solo sirve de búnker ante la máxima crisis que te puedas imaginar, sino que además guarda millones de semillas de todo tipo de planta a más de 130 metros de profundidad para tener la seguridad de las plantas y alimentación en el futuro. Por lo general, si hablamos de un anillo de diamantes, imaginamos un gran diamante incrustado. Pero como vemos, también existe un modelo de anillo con diamantes, aunque en forma de polvo. Como podemos observar, el proceso lleva a un trabajo muy meticuloso, en donde se aprovechan los restos de diamantes cortados o pulidos y se lo convierte en una nueva obra de arte. Después de bastante trabajo con materiales no convencionales, se obtiene un increíble resultado, que además logra brillar en la oscuridad. Malasia tiene ciudades muy modernas, pero también grandes áreas naturales con mucha biodiversidad. Y una de las especies más llamativas que podemos encontrarnos en este país son los mielpiés pildoras gigantes. Estos llamativos insectos cuando se sienten amenazados se convierten en una bola, y aunque sean similares a los clásicos bicho bolita, no solo son mucho más grandes, sino que además tienen una serie de colores y aspecto mucho más llamativo, que los hace muy demandados por los coleccionistas de insectos. ¡Qué cosa rara, señora naturaleza! Muchas veces, ver cómo se fabrican ciertos productos nos resulta muy atrapante y muy satisfactorio. Y como las fábricas lo saben, es por eso que nos comparten algunas imágenes bastante hipnóticas, como el video que estamos viendo. La grabación es de la empresa alemana Palace Group, que se dedica a fabricar discos de vinilo con diseño bastante originales. Como vemos, parece que estuvieran cocinando algo, pero en realidad es simplemente plástico PVC. Después las máquinas hacen su trabajo y los discos quedan perfectos con distintos colores. Sabemos que las rampas son muy útiles para practicar skate y existen en todos los tamaños, pero en este caso vemos una rampa totalmente fuera de lo común por su impresionante ubicación. Esta pista se encuentra sobre un gigantesco puente vehicular en la ciudad de San Pablo, Brasil, a unos cuantos metros de altura. Como podemos ver, el skater brasileño Sandro Díaz no tiene problema para estar patinando al borde del precipicio. Y no, esto no es ilegal porque todo formaba parte de un evento auspiciado por Red Bull. Las cosas que vemos todos los días pueden parecernos bastante distintas si las miramos con otra perspectiva. Y por ejemplo, aumentando varias veces el zoom sobre algo, aparecen detalles increíbles que no podemos notar a simple vista. En este caso tenemos un simple carretel de hilo que pasa a ser algo totalmente distinto en el momento en el que hacemos zoom, mientras se corta con un cuchillo muy caliente. Entre los animales con mejor vista de la naturaleza, encontramos a los búhos y lechuzas. Estas aves tienen una visión muy precisa que les sirve para poder cazar a la noche, pero como vemos a continuación, también pueden disfrutar de su sentido de la vista para divertirse un rato sin necesidad de estar cazando pequeños animales por la noche. Este búho se llama Frank y pasa algunas tardes de su vida detrás del iPad de sus dueños, mientras que ha hipnotizado persiguiendo a los distintos insectos que pasan por la pantalla. Eh, sí, que entre la lechuza impactada. Vamos. Muchos artistas de la música logran dominar totalmente uno o más instrumentos musicales, pero el pianista estadounidense Jason Black llevó hasta el siguiente nivel, ya que puede tocar el piano de una manera muy única. Como vemos en el video, este talentoso artista parece no perder nunca el ritmo musical, incluso tocando el piano de espaldas o estar recostado en el piso, con una calidad y un nivel de concentración que es realmente increíble. Si pensamos en un oso polar, seguramente imaginemos que no le agrada mucho a la compañía humana. Pero lo cierto es que estos animales son bastante amigables, como veremos en el video. En estas tiernas imágenes del documentalista Richard Seedy, podemos observar un gigante oso blanco que se acerca a un barco que estaba detenido. El animal vio la embarcación de gran tamaño unos cuantos metros de distancia y no dudó en acercarse, seguramente tentado por el olor de la cocina del barco. Y además no solamente se quedó hasta que se fueron, sino que también hasta se animó a tocar la superficie de la gran embarcación. Antes de irme voy a saludar a quienes comentan acá y en los canales secundarios. Un gran saludo para Alejandro Rivas, otro saludito para After148 y un saludo para Ángel Gabriel Gutiérrez. Después le mando un saludo a Antonio Cruz, otro para Beto Raptor y el último saludo se lo va a llevar el crack de Chicote.